La gente dice que yo estoy loco, pero hay más locos que yo La gente dice que le hago un poco, y hay miles más que yo Que me dejen quieto, que se echen falla Que vivan su vida, que a mí me dejen en paz Que me dejen quieto, que se echen falla Que vivan su vida, que a mí me dejen en paz La gente dice que yo estoy loco, pero hay más locos que yo La gente dice que me saúl, y hay miles más que yo Que me dejen quieto, que se echen falla Que vivan su vida, que a mí me dejen en paz All right, very nice Let's go